Por qué te tengo que olvidar Y sin tu risa todo es llanto Que me arranques de tu piel Pítame la duda, vuelve y bésame ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más ¿Por qué te vas? No ves, no sé olvidar Corazón, corazón Mi destino está marcado Desde el día en que te vi Y vuelve junto a mí ¿Por qué se tiene que acabar? ¿Por qué te tengo que borrar? No me falta darte tanto Y sin tu risa todo es tanto Que me arranques de tu piel Pítame la duda, vuelve y bésame ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más ¿Por qué te vas? No ves, no sé olvidar Corazón, corazón ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más ¿Por qué te vas? No ves, no sé olvidar Corazón, corazón Mi destino está marcado Es el día en que te vi Y vuelve Y lloré Y lloré Vuelve Junto a mí